hoy preparamos salchipapa gomela que baila plena a cocinar empezamos preparando una salsita bien plena con queso crema mayonesa toquecito de mostaza queso cheddar todas las cantidades están allá abajo en la descripción paprika picante zumito de limón y ya solamente queda ponerle perejil picado mezclarlo bien y reservar vamos picando la papita criolla y la vamos a freír a fuego medio para que quede doradita para rayar queso costeño ahora cuando las papas estén las ponemos a escurrir y vamos picando la salchicha y también se van para el bol sal y paprika y ya estamos listos para servir con guacamole yoga y cuéntame de dónde va mi receta para saludarte en el próximo vídeo el saludo ya es para carmen desde panamá y brilli desde españa ella solamente queda probar y esto quedó fue buenísimo ella tú te la sabes y